hola qué tal chicos espero que estén muy 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 bien aquí les hablas amigos y sean bienvenidos a este cuarto episodio de va a dormir unos zombies así chicos y recordando recapitulando un poquito en el vídeo pasado pues destruimos al unicornio este grandote y ahí dije una curiosidad curiosa si no han visto vídeo véanlo porfa y pues nos dieron dos nuevas armas que es esta la machine gun ya saben que es aquí como tipo rambo acá ya saben y nos dieron sangre de unicornio esta sirve para digamos cada cada jugador que se acerque y toque nuestro fuerte o sea las bolsitas de arena pues se va a morir así tal cual así que vamos primero a fortificar el fuerte y después vamos a meternos a lo que es a la sangre de unicornio vale porque como ven nos dejaron algo ojo algo molados el vídeo pasado pero bueno vamos a seguirle y como ven aquí está la el arma está la metralleta está que nos dieron como vulcan que sabe qué es pero bueno nos vamos a seguir con la bazooka sale así que vamos a darle en next ya saben vamos a la primera oleada oleada que no lo ven y bueno ya ven como se ve hasta parece que se viene un apocalipsis ojo después de 10 después de ver el primer episodio y después de llegar aquí y ver todo así todo como todo muerto sí 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 cambia la cosa bueno vamos a seguirle ya saben que de momento voy a andar este pegándoles tratar de pegarles en la cabeza para que se mueran de un golpe y sea más rápido terminar con ellos porque luego se me amontonan y adiós para qué quieren y ya se empiezan las oleadas fuertes ahorita no me van a creer pero la verdad es que sí de repente miren miren esto pasa salen muy a la vez muy muy a las orillas y luego uno no los ve y como estamos entretenidos acá así disparando y de repente más no salen de la derecha y es donde hoy miren ya ven lo dije ok ese creo que no lo mate yo si fue él la sangre de unicornio y no hay bien mí 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 pero no nos tocó bueno vamos a seguirle ahora sí vamos a meterle sangre de unicornio como ven si nos tocaron dos veces así que vamos a tener más cuidadito con eso a tratar de que no lleguen para que solamente sean escasos extremos no así que vamos a darle en siguiente y vamos a darle otra vez en siguiente hacen que me llevo la bazooka no sé le tomo cariño a esa roma dale vamos vámonos segunda oleada le puede estar ya saben chicos en tratar de darles a la cabeza y el choco consejo de siempre maten primero a los naranjas siempre 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 hay que como que de repente se me atrapó y el el dedo tengo laje en el dedo hoy es que nada más tengo 20 disparos y recarga y recarga muy lento según yo qué bueno así le da dificultad del juego que no y qué mala punta yo tengo aunque vi naranja no es el que se mató no alcanzó a tocar nuestro fuerte eso es bueno no sé si ya se dieron cuenta pero los naranjas cada vez que les les cortó la cabeza sacan una y sacan un arco iris diferente ya vieron así como tipo rasta es primero lo que es la que se va a dar de momento parece que solamente ha tocado uno fuerte espero que sí a ver ahorita vamos a ver si solamente uno tocó fuerte así que eso nos ayuda porque vamos a nos dan solamente 22 digamos municiones por así decirlo y saldríamos con tres al final así que vamos otra vez vamos a la oleada 3 chicos y vamos a terminar esto ya estamos a punto de terminarlo ya saben que por cada mundo son cuatro oleadas y pues vamos a ver lo que les digo salen muy a las orillas y no se ven naranja naranja siempre se me va lo que vamos a seguirle y no sé si están cerca ven para acá ahí está ok vamos a seguir destruyendo ositos dale dale ay no sé si también se han dado cuenta bueno ahí les va otra curiosidad curiosa pero hagan de cuenta que un osito viene delante de otro entonces matamos a que está delante y el de atrás se retrasa así que por si se lo descargan ahí tienen un ok otro choco consejo voltear más seguido hacia las orillas porque ahí ya me tocaron dos ves que vean salen muy a la derecha no 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 así no se puede ok es que ahí están vale de ok de momento no saliendo azules eso es bueno ya saben que eso se tarda más en morir creo que son 10 disparos los que este se les da miren si me tocan dos veces sale pues yo creo que nos vamos a seguir igual llevando bazooka bazooka es más vamos a gastar un poco de municiones porque así lo que sí de repente veo que la bazooka no tiene así como que un buen radio expansivo no sé de repente siento que le pego algo y no más ¿no? vale ahí está no lo maté no lo maté sí nos tocó igual otra vez choco con lego revisen bien sus orillas sobre todo la derecha como ven es donde más salen creo vale parece que vamos a terminar o vamos a la mitad de la oleada a la derecha a la derecha acuérdense miren miren ahí viene otro muere muere que puntería porque están bien cerquitos pero bueno ahí viene una naranja vien mató a este ok ven para acá ok volteamos a la derecha no hay tantos 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 ok uy ok pues no es que salgan muchos todavía me refiero que salgan muchos no hay tantos con el magnífico con el magnífico yo puedo hacer un láser solo necesito una concentración de la luz pura ahora mantendrán ¿qué es eso? 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 ¡Joder! ¡Ay! ¡Anda la osa! Ahora sí anda la osa nuevo jefesote pero bueno les decía no he sentido que salgan muchos ositos así como que juntos como para decir ¡Ay! ¡Qué boliada! No inventen no o sea es un término medio ¿no? o sea de pronto no han salido así como que muchos pero bueno vamos a seguirle vamos a derrotar a este desgraciado ozote no sé si a ozo parece más un lobo no sé como bueno por los pies porque está flaquito se ve flaquito ¡Ándole! ¡Ándole! ¿qué atlas ni qué nada ¿eh? ¡aja! a ver vamos a darle al ojito si no me acuerdo por la boca a la mano a la mano a la mano a lojito no sé yo le voy a decir a que a lojito a lojito ok vamos a darle más 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 ¿quieres más? ¿quieres más? trágate esto trágate esto ¡oh! ¡ay! ¡ay! eh ¿nos pegó? eh no sé creo que no sé la verdad no sé si nos pegó o no creo que al decirle alcancé a regresar el golpe pero bueno vamos a seguirle a seguir intentando que no nos pegue ok ¿va a trazar el brazo? sí sí es que está muy lento ahí sí nos pegó ah entonces en el otro sí se lo alcanzamos a regresar porque no se vio la pantalla roja y ahorita sí eso significa que sí nos pegó ¿no? ok vamos a darle con todo parece que está sacando un pedo el jugador ya ven porque o sea la cabeza la tengo o sea la estamos viendo y parece que está sacando peditos no le alcanzamos a regresar desgraciado pero te voy a matar por eso ahí está oh 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 get off me damn it get away ah 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 all right when you're darn power gold it is take it come on take it take it take it oh 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 No sé ustedes, pero yo quiero esa arma En Battle Beards Imagínense destruir a todos los juegos con eso Bueno chicos, pues Ya saben que después de cada jefe Nos tenemos que despedir Pues no me queda nada que decirles Que suscríbanse Denle like y demás cosillas Y pues nos vemos en el siguiente video, ¿sale? Adiós You got pancake Adiós